Luego de una larga temporada de ausencia, vuelvo a este canal que es JL Tutoriales y en este vídeo te voy a explicar cómo cambiar en tema oscuro nuestro canal de YouTube en nuestro móvil Android lo cual te permitirá a reducir el consumo de iluminación al momento de utilizar nuestro canal, ya sea durante las noches y yo con gusto te lo explicaré, y antes de empezar, si eres la primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte que es completamente gratis y activa la campana de notificación para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí, sin más preámbulos, ¡empecemos! y lo que tendrás que hacer es ir rápidamente al aplicativo de YouTube en nuestro móvil Android una vez entrado, nos dirigiremos al logo de nuestro canal, nos aparecerá este menú y buscamos la opción que dice configuración, le damos un clic nos muestra este listado y vamos a la primera opción que dice general le damos un clic y habilitamos el interruptor que dice tema oscuro, en donde dice reduce el reflejo y mejora la reproducción en las noches activamos y rápidamente YouTube ha cambiado en un tema oscuro donde como dice que reduce el reflejo y mejora la reproducción en las noches vamos a regresar a nuestro perfil principal de YouTube y como podrán darse cuenta, YouTube ha cambiado en un tema oscuro en donde podemos ahorrar el consumo de iluminación y evitar ciertos problemas del consumo de la batería en nuestro celular y como podrán darse cuenta, te he mostrado como convertir en un tema oscuro y con eso le damos punto final a este video por cierto, si este video te fue de mucha utilidad regálame un me gusta y compártelo de esta manera me ayudarás a que yo pueda seguir creando nuevos contenidos y si tienes alguna duda o una pregunta déjalo debajo en la caja de comentarios y yo con gusto te responderé nos vemos en un próximo video gracias por visitar el canal de JL Tutoriales hasta pronto